Caminando Caminando soy triste por la vida Recordando tristemente nuestro amor El amor que por ti se ha terminado De dolor y de tristeza moriré Si recuerdas días felices de tu vida Nunca dejes de pensar en nuestro amor Tú bien sabes que te quise con locura Tú bien sabes que yo nunca te fallé Hoy recuerdo los momentos tan felices Que pasamos tan solitos tú y yo Hoy recuerdo las caricias y los besos Que nos dimos en el parque tú y yo Ahora que por siempre te has marchado A mi corazón tan solo me has dejado Tristes recuerdos de lo que fue nuestro amor Pero ahora que por siempre te has marchado Algún día tú de mí te acordarás Pensarás que por siempre me has perdido Y muy triste te pondrás a recordar Más te digo que lo nuestro ha terminado Y no pienses nunca más en regresar Con mi ausencia sufrirás yo te lo juro Y llorando pensarás en regresar Hoy recuerdo los momentos tan felices Que pasamos tan solitos tú y yo Hoy recuerdo las caricias y los besos Que nos dimos en el parque tú y yo Hoy recuerdo los momentos tan solitos tú y yo Como más me causa tan solitos tú y votreuição O Whare Yo recuerdo elARA O volume, o fai Que no measta Pero no traje Que no me sorprende Y yo recuerdo las caricias y el intriga O callejón Tierra Quiero meter